de la Policía Nacional es la noticia del día y tenemos que analizar esto en el ámbito de lo político porque el perfil del general Ten surge a raíz de un estudio de las debilidades del general Edward Sánchez, antiguo director de la Policía y es que para nadie es un secreto que había serios problemas de respeto por parte de la ortodoxia del generalato de la Policía de cara al general Edward Sánchez y eso a su vez dificultaba la dirección de la misma. No era una crítica al aire cuando se decía que el antiguo director tenía serios problemas de don de mando. No ocurre lo mismo con el general Eduardo Alberto Ten. Voy a responder una pregunta categórica que sé que mucha gente se está haciendo a raíz de la designación del general porque a la gran mayoría de la población lo normal es que este nombre le surja como un elemento enteramente desconocido. Este general ha dirigido prácticamente todas las regionales de importancia de la policía entre ellas la de Puerto Plata y la de Santiago. Es una persona y quizás este es el dato más importante que voy a dar que es reconocido como ser un general que tiene mano dura. Ojo con esto. Podemos decir que Luis Abinader ha escogido a su propio Pedro de Jesús Candelier o a su cirujano. Me refiero al ex general también Guzmán Fermín que luego del nombramiento de este director se puso nueva vez a la disposición del mandatario para contribuir según él con el tema de la inseguridad ciudadana. Uno podría preguntarle al general sin ánimos de ser una piedrita en el zapato, me refiero a Guzmán Fermín, qué fue exactamente lo que él hizo para contribuir a erradicar un malestar que surge de manera sospechosa intermitentemente en nuestra sociedad. Pero bien, ese es el perfil del general Eduardo Alberto Ten. Pero ahora yo no puedo dejar pasar la oportunidad para hacer dos observaciones o más bien una observación y una revelación en torno a la desgracia del general Eduardo Sánchez. Lo primero es que días después de explotar el tema, el escándalo del caso de la arquitecta Rosado, el general puso su carta de renuncia. El presidente no se la aceptó. Cuando hablamos de esto, planteamos que bueno, él no se la aceptó. No sabemos por qué. Pero ahora a raíz de la designación de este general, el señor Ten, ya sabemos por qué razón el presidente Luis Abinader no le aceptó la renuncia al general Eduardo Sánchez. Quería él ser el elemento protagónico en la designación del nuevo director de la Policía Nacional. Pero lo segundo es aquella gota que derramó el vaso. Estaba corriendo un rumor incluso mucho antes de que explotara el caso de la arquitecta Rosado, en donde se hablaba de una vinculación del general Eduardo Sánchez con un elemento de mucha importancia dentro del tren de gobierno. El presidente Luis Abinader al principio no le habría dado importancia a ese rumor o chisme, pero luego al ver o al escuchar que el asunto seguía corriendo y temiendo que el mismo se convirtiese en algo muy similar a un escándalo que se dio en el último gobierno de Danilo Medina, en donde también se vinculó a un director de la policía de muy mala manera, pues queriendo evitar eso. Repito, un rumor que yo no puedo dar fe de que sea cierto, pero que se estaba diciendo eso sí. Ojo, un rumor que no podemos certificar que sea cierto y tampoco es de nuestro interés, por no caer en el tema del chisme, pero estaba corriendo y adquiriendo fuerza. Y el presidente no tanto por el, esto es lo que a mí en verdad hasta cierto punto me indigna, no tanto por el escándalo del caso del arquitecta Rosado y otros recientes, sino por temor a que la jefatura de la policía nacional se viese en un escándalo similar, independientemente de que el rumor sea cierto o no, decide entonces ponerle un stop a la permanencia del general Edward Sánchez a cargo de la dirección de la policía nacional. Ese fue sin dudas el pistoletazo final y me parece interesante porque poner a circular rumores de este tipo es para mí más preferible que lanzar policías antisociales a las calles a provocar desórdenes que calienten a los directores de policía de turno. El general Eduardo Alberto Ten es el nuevo director de la policía nacional y ya anticipamos en esta plataforma que es un hombre reconocido por tener mano dura. Ahora, si usted se va al ámbito psicológico, es posible que dado lo que se espera actualmente de un jefe de la policía, esta condicionante o este perfil psicológico de ser un elemento de mano dura se vea exacerbado y que leyendo lo que se espera de él, el general, en ese estilo que se le reconoce, dé más de lo que él está acostumbrado a dar. Y eso es un poco preocupante porque entonces pudiese provocar el efecto contrario a lo que se busca erradicar. De todas formas, no es justo comenzar con un espíritu pesimista en torno a la gestión del nuevo director de la policía nacional. Así que vamos a ver, porque me dicen generales, amigos míos, que fue una muy buena designación del presidente. Me dicen generales. Así que estaremos de este lado analizando todo lo que ocurre a partir de ahora en la policía nacional, donde hay muchos optimistas que hablan que sí, esta vez habrá un cambio. ¡Gracias! 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 Voy a lanzar ahora una pequeña encuesta de y quiero que ustedes opinen en la cajita de comentarios. Recientemente el Ministerio de Salud Pública lanzó una polémica y arbitraria resolución. Digo arbitraria porque vulnera derechos fundamentales de nosotros en nuestro rol de seres civiles en una sociedad democrática. Pero el escándalo ha sido tal que mucho me temo que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, debería manifestarse y poner las cosas claras sobre este tema. Porque resulta contradictorio que una medida que no se tomó en pleno estado de emergencia, cuando el presidente sí estaba empoderado constitucionalmente para hacerlo, viene y se toma luego de derogado el estado de emergencia a través de un funcionario, a través de una resolución, sabiendo aquí todo el mundo que las resoluciones están por debajo de los decretos y que los decretos a su vez están por debajo de las leyes que se consensuan en el Congreso y que esas a su vez están por debajo de lo que se dicta a través de la Constitución de la República. Estamos hablando de que una resolución está en el nivel jerárquico más bajo dentro de las normas que regulan la vida en sociedad. Pienso que el presidente debería hablar sobre este tema y manifestar si él está o no de acuerdo con la resolución que acaba de dictar el Ministerio de Obras Públicas. Y que por cierto, al ser acogida la acción de amparo en contra de la misma, se supone que legalmente hablando queda sin efecto hasta que el Tribunal Superior Administrativo no se manifieste sobre la misma. Pero déjame tu comentario aquí en la cajita para esos fines. ¿Entiendes que el presidente debe manifestarse sí o no poner las cosas claras y decirle a la población, al país, si está o no de acuerdo con la resolución que acaba de dictaminar uno de sus ministros? Buenos días amigos, hay días que me despierto y al reflexionar sobre cosas de este país me siento descorazonado. Y lo digo en razón de que ocurren tantas cosas terribles en este país y a las grandes mayorías parece no importarles nada. Miren, hay dos precedentes terribles que se están sentando en este país pero hoy solamente me voy a ocupar de uno de ellos y es el tema este de la resolución que pretende o que trata de imponer la famosa presentación de tarjetas de vacunas en espacios públicos y privados. Miren, ¿por qué digo que ese es un precedente terrible que se está sentando? Lo primero que quiero decir es que quien les habla está bajando o tiene su tarjeta de vacunas. Yo no tengo problemas. Pero me preocupa en lo adelante el mal precedente que se va a sentar en este país. Para que la gente me entienda, miren, explico un poquito de cómo funciona el ordenamiento jurídico en la República Dominicana. Desde arriba hacia abajo, lo voy a explicar. La legislación máxima en este país, o sea, la ley de leyes, se llama Constitución de la República o Carta Magna. Esa es la madre de todas las leyes. No se interpreta. Es de cumplimiento tácito. Es decir, lo que dice la Constitución no se interpreta. Se debe cumplir tal cual, en forma literal. Entonces, en segundo grado están todas las leyes adjetivas, o sea, las leyes que crea el Congreso. Todo ese conjunto de leyes, de códigos que existen dentro de la legislación dominicana. Que obviamente eso proviene del Congreso. En tercer lugar, en ese rango de ordenamiento, se encuentran los decretos presidenciales. Fíjense que tienen un rango, ¿eh? Y los decretos están por debajo de las leyes. Y las leyes por debajo de la Constitución. Y por encima de la Constitución, nada. ¿Se entiende lo que estoy explicando? No hay que ser abogado para entender esto, ¿eh? Incluso leyendo la propia Constitución de la República, se puede establecer esto que estoy explicando. Constitución, leyes, decretos. Y por debajo de los decretos, en cuarta categoría, o en cuarto rango de denominación descendente, se encuentran las disposiciones de los ministerios. Las resoluciones, como esta que ha tomado el ministro de Salud Pública. No se puede aceptar que una resolución que está en cuarto rango, o sea, en cuarta categoría, en el orden descendente de la legislación dominicana, imponga una medida que le concierne a el rango constitucional. Porque los derechos civiles y los derechos ciudadanos le competen estrictamente al orden constitucional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La Constitución de la República, y aún las leyes adjetivas, en ninguna de ellas se establece que los ciudadanos de este país ni tienen que estar vacunados, ni tienen que presentar tarjetas, ni tienen por qué tenerlas. Entonces eso no está en la legislación dominicana y mucho menos en la Constitución de la República. O sea, por vía de consecuencia, como no se encuentra en el texto de la Constitución de la República, esa resolución del Ministerio de Salud Pública es de carácter anticonstitucional. Y digo anticonstitucional porque inconstitucional sería que dictaran una resolución que chocara con alguno de los artículos o a cápites de la Constitución. Pero en este caso, como no se encuentra ningún tipo de disposición de ese tipo en la Constitución, entonces se considera anticonstitucional. Entonces, nadie lo puede obligar a usted a cumplir aquello que la ley no manda. Ese es un precepto jurídico universal, señores, en este planeta. Lo reitero. Nadie puede obligarle a usted a cumplir aquello que la ley no manda. Pero además, si se quisiera crear una medida sanitaria de este nivel, tendría que ampararse en el estado de emergencia que ya el gobierno derogó. Porque el estado de emergencia le permite al presidente de la República asumir disposiciones que de alguna manera contravienen el estado de derecho de los ciudadanos. Pero si derogaron el estado de emergencia, ya el presidente no puede asumir ese tipo de medidas. Entonces, no es posible que una resolución, reitero, que tiene cuarta categoría descendente en el orden jurídico de la República Dominicana, siente un precedente violentando los derechos de los ciudadanos de este país. Señores, eso no se puede permitir. Porque si eso se permite, aquí cualquier ministro de cualquier ministerio le va a violentar los derechos a los ciudadanos en el futuro cercano. Es que eso no se puede permitir por el amor de Dios. Estoy recurriendo a la conciencia de nuestros gobernantes y de la sociedad en sentido general. Por favor, multipliquen este mensaje, háganlo viral hasta que llegue a oídos del presidente. Esto no es aceptable. Si esto se permite, los derechos ciudadanos se convertirán en mi en este país. Por por el amor de Dios, esto tiene una gran importancia. Esto no se puede permitir. Y les reitero, yo soy una persona que tengo tarjeta de vacuna. Mi esposa también. Nosotros no tenemos problema, pero es el precedente que se está sentando. Por favor, ayúdenme a multiplicar este mensaje. Tengan buen día y que Dios nos ayude.